¡Dámonos, buena noche! Impresionante, Omar Rojas Vamos a dedicárselo para Producciones Hormiguita que ya casi nos vamos, ¿verdad? Impresionante, Omar Rojas Tú ya también te vas, hormiguita, ya Ahora la hormiguita ya está viendo así, agarra y se para y se... ¡No manches! Impresionante, Omar Rojas Para la gran familia mexicana, niños malos, primas locos, siempre Impresionante, Omar Rojas Y el famoso Sigriquipá, Sigriquipá Se llama La Gozadera Y nos hace poquito falta de poquito, poquito polvo nos falta Vamos a sacar poquito polvo Y llegó el show Impresionante Es que nos faltaba poquito polvo Impresionante Producciones Hormiguita Déjale chamaco, déjale Impresionante Se va a enojar el patrón Y llegó el show ¡Aña! Impresionante Una reja Porque somos cantos También tenemos fama Somos las crías Como la gran familia mexicana La maldita moque La familia mexicana Dexter TV Transmitiendo la muerte su video Impresionante Una roja En el hospital nacimos En la que nos conocimos Calito ropa y escapar Mambo de Alex Para Davis Y el famoso Chiquito Te vengo a la mar Impresionante Una roja Mis chamacos Mis chamacos brañan Toda la felimanía Toda la felimanía ¡Ey Matinas! Y Zafán Lopina Impresionante Para todos los mismos genes Les tira La familia Tula El famoso Chiquito El famoso Chiquito Y ese show Y Tania Impresionante O no roja Disho Impresionante Sabroso Acaban de llegar Toda la raza loca Pachitos Escuadrón Y Brook y Barrio 718 Para Kini Cobrias San Lucas De este terro Para el cual De Rube Mayor Ese negro Pincelos y Piraña Porque Kini Cobria Me pegó la mano Y adicione Una roja Un organismo señores Esta noche Para Créate Gran familia mexicana Niños malotes Para los primos locos Para Marihuana Estrece Rapita Sáquen Y el colegio Cuando choquen Que avisaba El bolillo Y ese lucho Chucho Todos los sirvían De soque Sácate Y la triple R Impresionante Una roja Pocos pero locos Toda la gran familia mexicana Desde Huecos Cinco Puebla Créate Una palma Un manguero Primo de la familia Pura 15 mil amores El famoso Que sí Que no las viene Para licenciada Solidera Y Litorre Impresionante Omar Rojas Para el taller NBP Donde sobran Los tortillos Colonia Los ángeles Que nos acompañan Producción Es hormiguita Se le está moviendo Todo el piso No manches La maldita raza loca Panchitos Escuadrón Que nos acompañan Para Mario Mario Junior La maldita libertad Saludo especial Para la hermosa yo De parte de la familia De parte de la familia Y San Juan Vamos Mania Impresionante Todos los imperiales Que nos acompañan Adictos a Samurai En la calle nos conocimos Una banda hicimos Para Criatric Y toda la gran familia Mexicana Niños malos Crías 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 No manches En la tierra pisamos Llegamos y representamos Puro Margerino Famoso De buenos niños Sin amor Coñecido Chávez Todos que faltan Para Tacos El Mistre Donde va Marcito Roja Y la hormiguita Porque van a correr ¿Verdad? No manches Impresionante O la roja Choki Papa La hermosa Lupita Nos van a matar Armoneros Ani Impresionante O la roja Para menos Amor y Marín Su pequeño Carlos San Matías Como yo Que venga a la paria Que se pasan a respirar Nosotros también Ya nos vamos Impresionante O la roja Y el famoso Sigue requefando Sigue requefando Sigue requefando La manches Saludos al Hijo del Inge De Producciones Camarillo Para Cándido Nacio Este viernes a las 10 de la noche La manches Impresionante Omar Roja